No, pues sí, gracias a Dios, gracias a Dios de salir el batazo, pero pues más contento pues por lo que tuvimos la victoria el día de hoy. No, claro que sí, como te digo, nosotros somos un buen equipo, somos competitivos y pues vamos a dar la pelea y ellos saben que también no la tienen fácil. ¿Qué pichos esperaba de Ronald en ese turno que pegaba de Fonron? Ah, solo estaba buscando recta. ¿San faltando? No, claro que sí, como te digo, somos un equipo competitivo y pues vamos a seguir dando el 100% cada uno de nosotros en cada partido y pues Dios quiere que sigamos mejorando y tengamos más victoria. Todo el mundo sabe que va a ser una serie bien complicada, hay un tremendo equipo, uno de los mejores equipos del país, una de las mejores artillerías, una de las mejores rotaciones de picheo, pero nosotros no estamos pensando en eso, nosotros estamos pensando en la hora que canta el play ball, entrar en esas dos rayas y nosotros nos vamos a coger contra ellos en todos los innings y en todos los juegos que nos toca jugar. ¿Qué fue lo mejor de hoy? O sea, la ofensiva, Oliver, ¿qué te gustaría destacar del partido de hoy? Creo que para ganarle a equipos como ellos se tiene que hacer un poquito de todo, se tiene que jugar buena defensa, se tiene que batear, se tiene que hacer la carrera suficiente y por supuesto el picheo no se tiene que descuidar. Ellos son bateadores que tienen mucha experiencia, son buenos bateadores y creo que para poder contrarrestar eso nosotros tenemos que hacer cosas pequeñas. Gracias a Dios por estas victorias del día de hoy que fue muy buenas y empatamos la serie, vos sabes que el equipo lo dan un tremendo equipo, pero aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros haciendo un otro trabajo. Renato, han competido en los dos partidos, han competido en los dos partidos, pese a que se perdió en tierra, o sea, los dos partidos han estado ahí para ustedes. Así es, así es, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, primeramente Dios pues que nos salga bien en esta serie, vos sabes que nosotros venimos subiendo, tenemos un nivel con los muchachos y muchachos jóvenes y como te digo, hay que seguir trabajando para cosechar victorias. Se vive diferente en la semifinal con Masaya, se vive diferente en una semifinal con Masaya que con otro equipo. Bueno, vos sabes que nosotros, nosotros como te voy a decir, no somos segundos de nadie, nosotros no somos segundos de nadie y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para que nos salgan bien las cosas. Gracias a Dios pues las cosas hoy nos salieron bien, bateamos en el momento preciso, el primer juego pues no se logró conectar tantos imparables como los que conectamos hoy, pero sí, el juego pues estuvo complicado en los primeros índices, pero supimos remontar. Si vos te fijas aquí, Fredville, Renato, Bones, el mismo Monte Alto y Aburto pues son la gente de poder de nosotros y pues nosotros estamos confiando en ellos que siempre van a conectar el batazo a la hora buena.